Suenan tambores de guerra entre China y Estados Unidos. Aunque se trate de advertencias a través de la prensa oficial, Pekín ha dejado claro a Trump que la política de una sola China no puede ser negociada. El portavoz del Ministerio Chino de Exteriores ha dicho que si ese principio que ha regido las relaciones bilaterales entre ambos países se ve comprometido, también estarán comprometidas las relaciones entre ambas naciones. Esa reacción siguió a las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, quien en una entrevista emitida ayer aseguró que no permitirá que el gigante asiático le dicte lo que debe hacer en referencia a Taiwán, considerada por Pekín como parte de su territorio. Una provocación que puede tener otra lectura si tenemos en cuenta que la persona elegida para ser el próximo embajador estadounidense en Pekín, el gobernador de Iowa, Terry Branstad, es considerado un aliado de la élite gobernante china. Gracias. Gracias.